¿Cansado de planchar? Pues vete tomando nota de cara a estas navidades, porque el robot que te presentamos a continuación puede ser tu mejor regalo, una creación de roventa para decir adiós a eso de acabar con las arrugas de forma manual. El invento de la década se llama Care for You y se trata de un robot de planchado que además desinfecta seca y elimina malos olores hasta en tres prendas a la vez. Para poder cumplir con sus objetivos este dispositivo inteligente utiliza el poder natural del vapor. El procedimiento de planchado es muy sencillo, el robot se encarga de todo y lo único que tendremos que hacer nosotros es introducir las tres prendas en su interior y seleccionar el programa más adecuado en función de lo que necesitamos. Gracias a las pinzas de peso para eliminar las arrugas que debemos colocar previamente, la ropa quedará perfectamente planchada en tan solo 10 minutos. Su depósito de agua es extraíble y cuenta con una capacidad de 2 litros que nos ofrece una autonomía de 6 ciclos de vaporización. Care for You se transporta con facilidad gracias a sus ruedas de 360 grados. En cuanto a sus soluciones inteligentes, destacan la caja de almacenamiento para las 12 pinzas de peso y el control remoto.